Estamos con más información de lo que ha ocurrido en este conflicto entre Rusia y Ucrania y lo que está sucediendo en las calles de la capital de la República Mexicana. Ernesto Guzmante, saludo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Nosotros nos encontramos en el circuito interior, en la colonia Condesa, donde 40 ciudadanos ucranianos que radican aquí en nuestro país se empezaron a juntar en redes sociales a raíz de este problema y decidieron protestar frente a la embajada de Rusia, que se encuentra aquí justamente en el circuito interior, en la colonia Condesa. Como podemos ver, ya han llegado aquí a la embajada, se encuentran protestando sobre la banqueta, gritando consignas. Están también colocando algunos cartelones en la puerta de la embajada. Pidieron permiso para colocar los mismos al mencionarle al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encuentra resguardando esta embajada, que lo iban a hacer de manera pacífica, que no querían caer en ninguna confrontación y les han permitido colocar algunas cartulinas, algunas consignas. Desde temprano, prácticamente desde las 11 de la mañana que empezó a surgir la noticia de esta protesta, pues el personal de la embajada abandonó el lugar sabiendo que iba a venir esta manifestación. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los integrantes, los ucranianos que viven aquí en esta ciudad de México, acerca de su sentir, de la preocupación que tienen por sus familiares y sobre este conflicto. Vamos a ver lo que nos comentaban. Como sabes, los rusos intervieron en todas las ciudades de Ucrania. Nosotros tuvimos ataques, nosotros tuvimos bombardments, no estoy seguro de que en español, nosotros tuvimos artilleros, soldatores en todas nuestras frentes. Y entonces para nosotros esto es muy malo, pero vamos a defender a Ucrania. Ucrania para nosotros es, ahora, no ahora, pero siempre, pero ahora es más importante. A esto, a esta guerra no, simplemente no. Esto va contra todo, va contra el derecho internacional, va contra los derechos humanos, es un chantaje, es un despliegue de fuerza, fuerza desnuda. Estoy muy preocupada por mis familiares y, pues, por toda la gente de Ucrania y espero que cada pequeña acción que hagamos, pues, impacte o puede ayudar para poder resolver esta situación. Bueno, Ernesto, pues vamos a estar muy al pendiente. Esto es en vivo lo que estamos observando allí en las calles de la avenida Patriotismo, como un lugar, una casona gris muy grande, muy reconocida en la geografía de la capital, en la geografía urbana de la capital de la República Mexicana. Gracias, Ernesto. Vamos a regresar contigo más adelante, si es preciso. Claro que sí, Jaime. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Y más adelante vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a regresar con la actualidad de todo lo que está ocurriendo en Ucrania, incursión militar por parte de Rusia, las consecuencias, todo lo que está alrededor de esto después de la pausa.